Hola amigos, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Bienvenidos. La chilindrina se despide de los escenarios el próximo año. María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a este importante personaje, se despide con su gira de El Adiós por Estados Unidos y Suramérica. Esperemos que visite nuestro país Colombia, así que estaremos muy atentos. En Villalobos, la actriz Katherine Seachoque triunfan en el país de México. Algunos artistas han salido del país en busca de nuevos horizontes y aunque no es un proceso fácil, han tenido éxito. Es el caso de Daniel Arenas, ex protagonista de novela y del actor Javier Hattin. La pregunta es, ¿qué tendrá México que muchos artistas colombianos se van a buscar suerte allá? Yo creo que es el sueldo. El actor Christian Meyer y la actriz colombiana Angie Cepeda aparecen muy románticos en la pasada entrega de los premios Fénix. El actor peruano y la colombiana se encontraron durante uno de los eventos previos a la gala que reconocerá lo mejor del séptimo arte. ¿Aquí será que hay romance? Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmove.com, tu televisión online. No se les olvide que también nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmove. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial a María Iliana Molinares desde la ciudad de Barranquilla, que es una fiel seguidora de nuestro canal. Soy Renzi Comper, chao.